por medio de una entrevista que se le realizó al abogado José Arisa en horas de la mañana del martes 22 de enero de este año pudimos informar que Pamela Rosario Suárez la mujer que robó la bebé recién nacida de la maternidad de San Lorenzo de los Minas el pasado 21 de enero podría tener una condena de dos años y una multa que no pasaría a los 500 pesos veamos más detalles el código del menor o el código penal el artículo 355 reformado es que prevé una pena de dos años de presión porque fuera diferente si esta persona hubiese solicitado una recompensa para secuestro se hubiese exigido un pago a cargo de devolverla es diferente con la sustracción de menores en el código está previsto con pena de seis meses a dos años de presión correcional y multa de 500 pesos por eso es que hay que reformular el código penal y todo el tiempo que el tema de las causales del aborto incluyan el aborto según el abogado José Arisa la mujer que ha sido acusada de robarse a una bebé podría tener una pena menor de dos años ya que el código del menor o código penal en su artículo 355 así lo recalca además el abogado también detalló que la mujer podría pasar específicamente entre seis meses o dos años en prisión por este tipo de delitos pero eso no es todo porque la fémina luego de cumplir su condena deberá pagar una multa de menos de 500 pesos el abogado también mencionó que urge reformular el código penal ya que el mismo no se actualiza desde el 1884 cabe destacar que la bebé recién nacida fue rescatada rescatada por la policía nacional la madrugada del martes 22 de este mes y año además las mismas autoridades les entregaron sana y salva la bebé a sus padres que estaban muy consternados por la desaparición luego de esto entonces el hospital quiso hacer una prueba adn para ver si era la misma niña si no era otra de otros casos para así sus familiares pudieran estar tranquilos este caso es más raro que el loco esta mujer se roba el niño la niña se la lleva hace creer que incluso es de ella y hasta le tiene cunas y de todo y miren ustedes por ser culpable no pasaría máximo de dos años es una de las exigencias sociales para reformar el código penal de la república dominicana principalmente con los temas de menores que opinan ustedes de esto de que sus comentarios comenten compartan este vídeo háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbase al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 8 29 music y el mío el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo vídeo el mío el mío el mío el mío el mío el me